Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Bueno, muy bien, después de disfrutar nuevamente de este otro bloque de Ecos de la Etapa, bueno, nos quedamos con un montón de temas porque uno ve de la forma que cada uno de los jugadores, de los técnicos que hablan con Matías allí en la cancha, ¿cómo se disfruta? ¿Cómo se vive? ¿Con qué pasión se vive el fútbol cada fin de semana? Y todavía nos queda otro bloque. Y hay otro bloque más para compartir al cierre justamente de nuestro programa. Lo que sí nosotros tenemos que ir despidiéndonos por acá. Por supuesto. Así le dejamos el trabajo para que usted disfrute. Bueno, de mi parte, por lo menos, agradecerles a ustedes por haber estado del otro lado de la pantalla y por supuesto que con una cantidad de material que nos ha quedado sobre la mesa, nos quedó para hablar también del tema de la selección, que otra vez se volvió a hablar en esta semana, teniendo en cuenta que a partir de ahora hay una intensa actividad y que incluso ha llegado alguna invitación desde el interior del país para poder viajar con la selección. Otra vez estamos en ese tema de la selección, así que creo que en pocos días, las damas, habrá novedades con ese tipo de cosas. Seguramente que estaremos desarrollando más información sobre todos estos temas que hemos tratado, también lo que tiene que ver con los torneos internacionales y todo lo que se habló al principio. Y además decir que se vienen dos nuevas divisionales. La categoría más 30, ya prácticamente Santos Lugar es campeón, quedan dos partidos atrasados que se van a cumplir, pero comienza enseguida la Copa de Oro de la categoría más 30. Acaba de terminar la Supercopa y comienza la Copa de Oro en forma inmediata. Comienza una nueva divisional de fútbol 11 y también comienza el fútbol 7. O sea que hay mucha tela por cortar, como se dice todavía, y la información para Matías va a ser muy variada y mucha cantidad. Así que Matías, también el agradecimiento por tu trabajo, te felicitamos porque fue realmente tres bloques tenemos de ecos de la etapa donde los protagonistas, todos tienen ventana, todos tienen donde expresarse y su posibilidad de mostrarse. Y acá hablamos con todos, ya sea equipos que han perdido, que han empatado, hablamos con todos y todos cuando uno pisa el complejo quieren hablar, quieren dar su testimonio. Así que agradecerles a cada uno de los protagonistas del domingo que se prestan para hablar y dar su opinión de lo que fue cada partido. Así que agradecerles y agradecerles a ustedes nuevamente por este espacio y por ese segmento ecos de la etapa que la verdad que me están felicitando bastante personas y repito, ya han mirado muchísima gente el programa y nos felicitan por este segmento de ecos de la etapa. Mire que no nos olvidamos, no hay nada a ver sobre la mesa, pero nos olvidamos de los amigos. Sí, confitería y panadería Malú, ahí en Yaguarón y Paisandú, ya el martes que viene vamos a tener... Ya está en Capilla, dos veces que falla. Sí, el martes que viene ya me prometieron que vamos a tener muchas exquisiteses de confitería Malú, bien en el centro, Yaguarón y Paisandú, lo pueden encontrar bien en la esquina. Perfecto, y para todos ustedes que quizás les pasa lo mismo que a Francisco Coño, les gusta viajar al interior pero ir en el segundo piso como les gusta a él, él va por Turismar y recomienda que hay un confort tremendo y una gran atención, así que podemos también mencionarlos, ¿no? Sí, por supuesto, sí, como siempre la gente de Turismar que te lleva a todos los puntos del país, el placer de viajar en esos coches modernos, bueno y ahora se incorpora a la flota a los dobles pisos, pero realmente una atención muy buena de toda la gente, de todos los amigos que nos atienden permanentemente cuando nos toca viajar, obviamente 2-409-09-99 es el teléfono para contacto y si no, a través de las redes sociales, hoy que explotan todas las redes sociales, cualquier información aparece por allí, por Twitter, por Facebook, por Instagram, así que no hay problema ninguno, la gente de Turismar siempre está presente. Bueno, muy bien, a ustedes simplemente agradecimientos de todo el equipo de Fútbol Total por estar del otro lado de la pantalla compartiendo este trabajo, esta pasión futbolera que como siempre decimos, nos une con la mesa servida cada 7 días para compartir, para disfrutar, para informarnos y para estar permanentemente palpitando cada fin de semana con una nueva entrega de Fútbol Total en cualquier rincón del país a través de las redes sociales, también llegando al exterior y también con la red de cables de todo el Uruguay que se adhieren a esta programación y la emiten en su programación habitual. El agradecimiento para todos, el compromiso de volvernos a reencontrar en 7 días junto a este gran equipo periodístico con una nueva emisión de Fútbol Total. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Vamos con Matías de Viejo Palermo. Seis a cero. Le acaba de ganar a Danubio Amater. Gran victoria, ¿no? Sí. La verdad que sí. El equipo está en buen momento. Eso también se ve reflejado afuera. A la toma de decisiones, viste, a veces uno no es egoísta para el equipo y, bueno, se ve reflejado en el resultado. Tres puntos de oro para seguir prendidos en la cima y en los primeros lugares Sí, 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 el equipo está motivado, estamos todos Ahora bueno, a preparar lo que se viene Y nada, Mati, a darle para adelante ¿Cómo se prepara el equipo luego de una victoria? Que como le decía tu compañero, 6 a 0 No todos los fines de semana se hace goleada Y más que nada se convierte en 6 goles Sí, no, como te dije, el equipo está motivado No creo que cambiemos mucho en lo que es la forma de preparar los partidos Más que algún asadito, alguna juntadita, viste, por fuera de esto Que es vital, viste, para eso Así que nada ¿Qué me decís tus compañeros? Porque he vivido el partido y tienes muy buen plantel, viejo Palermo No, estás loco, estás loco Un cuadrazo, un cuadrazo, estamos bien Estamos bien y nada A darle para adelante ahora, Mati Felicitaciones por la victoria Muchas gracias, Mati, vamos arriba Vamos arriba Estamos con Nicolás de Cazabó Que le acaba de ganar a Geofútbol Por 2 a 0 ¿Qué análisis más es de este encuentro? Y fue un partido duro Un rival que ya habíamos enfrentado en la primera ronda Habíamos perdido 3 a 0 Jugando mal, bajo lluvia torrencial Y tuvimos la revancha Inconveniente que hubo en el partido también Que llevaron a la suspensión también Faltando 15 minutos Y está, la primera victoria en el campeonato Veníamos remándola y pudimos Arrancó siendo parejo, ¿no? Pero después cuando hicieron el primer gol Ustedes, me parece que fueron un poco más que el rival Sí, entramos, la verdad entramos con la mentalidad De ganadora hoy Teníamos que entrar como entramos A meter, a jugar A ganar Y bueno, pasó eso ¿Qué me podés contar de lo que sucedió en los minutos finales? Inconvenientes del partido ahí Que quedan en la cancha nomás Entre los jugadores Que tal, por suerte no pasó a mayores El cuarto rival se enojó Se fue lastimosamente Y no pudimos terminar el partido Pero bueno, nos llevamos los 3 puntos a casa ¿Qué les dijo el árbitro al final? Y no, no, no dijo nada Que aguantáramos Porque al que el rival decidió irse de la cancha Tuvimos que esperar A que pasaran los minutos nomás Felicitaciones por el truco Gracias Estamos con Richard Entrenador de Geofútbol Que acaba de caer 2 a 0 frente a Casabó ¿Qué análisis me haces del encuentro? Buenos días, primero que nada Y no, caer no Nosotros nos retiramos No se terminó el partido No se retiramos el equipo Porque había cosas externas al partido Que no, no de parte del rival Porque es normal Cada uno hace su juego, ¿verdad? Pero me parece que hubo influencia De parte directa, de parte de los árbitros No si bien en las decisiones de campo Pero en tema, en vocabulario Que me parece que no son los correctos En este tipo de cosas Quejarse todos se quejan Pero un jugador mío se quejó Y le dijo Callate la boca Que como nosotros somos funcionarios policiales Acá no sos policía No sos nada Algo así, le dijo Y eso me pareció que Dado también la situación Que antes del inicio del partido Estuvo 10 minutos con ellos Charlando antes de arrancar Que iniciamos el partido tarde Entonces Yo qué sé No es una toma de pelo Y nosotros no venimos a pelear acá El que le gusta pelear Voceo o eso Es otra cosa Esto es fútbol Tenemos más que perder nosotros Que ellos En lo que quedó del encuentro En lo que se jugó ¿Qué análisis me podés hacer Del partido? Y por lo que te comenté No puedo hacer análisis ninguno ¿Qué análisis voy a hacer? Si el juez condicionó todo A raíz de eso Yo no podía analizar nada Fútbolístico ¿Qué te dijo el árbitro al final? Cuando tú detuviste Nada Y me quise intimidar Como que diciendo Que él era el que hacía el informe Porque era el Era el presidente de los árbitros Bueno Eso me lo dijo él Y dio una roja direta A un A un Iba dando una roja direta A un jugador De mi equipo Y cuando él le dice ¿Cómo roja direta? Si solo porque protesté En todo caso Doble amarilla Y ahí dice Ah sí, tenés razón La roja no corre Va amarilla Y ahí sí roja Todavía eso No saben ni lo que cobra Bueno Vamos arriba Y lo mejor para el equipo Sí, sí Retiramos el equipo Igual de acá Porque nosotros en realidad Estábamos para jugar El campeonato policial Que no salió Para evitar este tipo de cosas Pero como no salió Por influencia también Influencia buena Digamos Por Del Del presidente de la liga Nos dijo que jugáramos Este campeonato Pero está Ya No estamos para complicar Venimos a divertir Y no a complicar Bueno Vamos Vamos Bueno Muchas gracias Que pasen bien Estamos con Ricky De la nueva resaca Y bueno Con esta Belleza ¿No? La promesa de la resaca Buen día para todos ¿Cómo se llama? Matías Matías Daniel Tiene dos meses Una promesa de la resaca ¿Cómo estás viendo el equipo Que en estos momentos Está empatando? Bien Bien Vamos ganando Dos a uno Ah Bueno Dos a uno Vamos ganando Bien Bien Parejo el partido Pero vamos ganando Fue el principal Y Uno observando el encuentro Tiene buenos jugadores La nueva resaca Sí Tenemos buenos jugadores Habíamos arrancado mal Pero ahora Nos acomodamos Por suerte Vinieron dos o tres jugadores buenos Ahí Por lo menos nos acomodamos Están logrando Tres puntos de oro Para sumar en la tabla Que es importantísimo Sí, obvio Claro Todo suma Ganando Así No importa Pero Lo principal es ganar Bueno, felicidades Y bueno Dale para adelante Para el equipo Bueno, muchas gracias Gracias por la entrevista Y bueno Vamos arriba para todos Gracias Muchas gracias Vamos arriba Estamos con Gerardo De la nueva resaca Que le acaba de ganar A gladiadores Por dos goles Contra uno Felicitaciones por la victoria Bueno, muchas gracias Este Para todo el equipo Que metió todo Y pudimos sacar El partido adelante Fue un partido Realmente Parejo Al principio Pero después fueron Me parece que superiores No, no Es un gran equipo De gladiadores Nosotros pudimos hacer Lo que sabemos hacer Que es pelearla Y jugar un poco al fútbol Tiene muy buen equipo La nueva resaca Tratamos de armar Tratamos de armar Nos faltan un par de jugadores Que no vinieron hoy Pero están con nosotros ¿A quién le dedicas Este triunfo? Hola al equipo Que dejó todo Y a ustedes Que siempre están acá Bueno, felicitaciones Bueno, muchas gracias Estamos con Miguel De Indomables Que le acaba de ganar 4-2 A Inter Fútbol Club Bueno, una gran victoria ¿No? Sí, bueno Muchísimas gracias Que lástima Como es Por el fascinamiento De mi compañero Que yo lo conocía Es un amigo Este triunfo Va a ser para él Y bueno Hoy se tuvo que jugar Qué lástima Que no tuvieron Una semana De descanso ellos Que es lo que queríamos nosotros Una semana Que ellos tengan descanso Como Que tengan el partido suspendido Para que ellos tengan Un descanso No se pudo dar Bueno, tuvimos que jugar El resultado fue al revés Cuatro ganamos Bueno Un saludo Para mis compañeros Que están allá Y la verdad Que fue un fútbol Hoy Dino partido Es que análisis Me hace del encuentro Que arrancó siendo parejo Pero me parece que después Ustedes fueron superiores Sí, fuimos parejo En el primer tiempo Fue todo parejo Pero bueno En el segundo tiempo Nos pusimos Un poco de las pilas En el primer tiempo Discutimos Con los compañeros Todos son Una discusión Entre compañeros De calentura De partido Que se dio Bueno, en el segundo tiempo Bajamos un poco Un poco La pelota Somos humanos Todos los que Lo equivocamos acá ¿A quién le querés Dedicar esta victoria? Bueno Esta victoria A un amigo Que está allá Nico Y a todos mis compañeros Que están allá Me están esperando ahí Y a mi familia Felicidades Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y gracias a ustedes Debut oficial Para los muchachos En el campeonato AMFA 2023 Al ganarle Dos goles contra uno A los teros Bienvenidos al campeonato Bueno Muchísimas gracias Muy contentos Nos encontramos Con Bueno Con un ambiente Super familiar La verdad Que la zona El acceso Espectacular Y bueno Para hacer el primer partido La verdad Que es un partido Bastante Vida y vuelta Y bueno Por suerte Nos pudimos llevar Los tres puntos Un partido Parejo Con ambas situaciones Con muchas situaciones Para que Sí, sí Totalmente Un partido Una cancha grande Es el primer partido De nosotros Oficial de la temporada Y bueno Contento Porque los compañeros Que debutaron Pudieron compartir Algunos compañeros Que el año pasado Se habían ido Medio cabo y bajo Porque no habían podido Colaborar Con varios goles Y bueno Este año Parece que Está cambiando la energía Se renovó el grupo Y bueno Contentos Para la gente Que nos está viendo ¿Por qué Los muchachos Y por qué Las tres estrellas Y contar Y bueno El grupo de amigos Que ya tiene 10 años El barrio Brazos Oriental Y bueno Se ha sumado Venezuela De Colombia Se ha armado Un grupazo Y bueno En los años Este He estado Hace que está Y gente que viene Año tras año Es la que Bueno La que enriquece Este grupo Y la que motiva Año a año A salir ¿Esta Esa Su primera vez Participando en un campeonato O ya Bueno Contanos Si han participado Si han participado En algún otro campeonato Mira nosotros Este es el sexto año Que participamos En torneos oficiales Como grupo Hace 10 años Que jugamos al fútbol Pero oficialmente En torneos de fútbol 8 Y fútbol 9 En este caso Hace 6 años Que competimos Y bueno Hemos recibido Varias invitaciones De parte de ANFA A lo largo De estos últimos 3 años Y la verdad Que este año No decidimos por venir Porque realmente Se viene una propuesta Muy profesional En todo sentido Y bueno Queremos ser parte De esto En este 2023 ¿No? Contanos Cómo nació El diseño De esta camiseta Que tiene mucho dorado Tiene mucho dorado Si En realidad No tiene nada que ver Con equipo de fútbol Acá Tenemos compañeros De la Sonda Nacional De Peñarol Es un tema De darle Como ese toque Esa distinción Que se merecía De grupo Después de 5 años En competencias oficiales Y bueno Ya levantamos 3 campeonatos Este Y bueno Por eso Estas 3 estrellas Bueno De mandarle Aprovechar Para mandarle Un saludo a alguien En especial A esta gran victoria Bueno A mi hija Que me acompaña siempre Que está Detrás de cámara Que ahí viene Mi compañera De siempre Y bueno Y a toda la banda Que dejó todo Y se lo merece Muchas gracias Felicitaciones Y bueno La mejor de la suerte Para el campeonato Muchas gracias Un poquito más Muchas gracias Estamos con Brandon De América Que le acaba de ganar A Senegal 3 goles contra 2 Gran triunfo ¿No? Si estuvo Peleado Estuvo Que análisis Me haces del encuentro Que como Creo que fue parejo Pero después Me parece que ustedes Fueron un poquito Más que el rival Si Como a ti Estabas viendo Nosotros siempre Teníamos la pelota Intentamos Pero no entraba Y ellos Las oportunidades Las oportunidades que tuvieron Fueron de rebote Y nos mojaron Que lo vamos a hacer Fue un partido parejo Como dije Y con ambas situaciones Para cada lado Porque ellos Estaban sus situaciones Si También Estuvieron ahí Y está Como te digo Los goles de rebote Partido Pero lo veo bien Felicitaciones Por la victoria Dale Gracias Adiós